Amigos que creen que Karol Sevilla nos invitó a su concierto, es en el Teatro Diana y pues vamos a ver qué pasa. ¿Cómo estás? ¿Qué haces aquí? Pues tenía ganas de saludarte. ¡En serio! ¡Qué chido que estés acá! ¡Hola, oye! ¡Qué buena onda! ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Hasta que le cortaron el pelo. ¡Le cortaron todo el cabello! ¡Oye, qué chido! ¡Ven, sacámonos una foto! 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 Gracias por ver el video.